Arrancamos el año con un escenario nacional complejo por el alza en los precios de la gasolina. Lo mismo en las calles que en las redes sociales, los cretanos han expresado sus sentidos. Esperan sensibilidad y solidaridad por parte de su gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Recordemos que somos un estado líder en crecimiento económico. Gracias al trabajo de los cretanos y a la confianza de los inversionistas, tan solo en el 2016 se generaron más de 12.000 empleos directos, producto de las inversiones productivas captadas. No nos vamos a detener. Es más, en los próximos días anunciaremos nuevas inversiones. Lo aclaro desde ahora. Mi gobierno seguirá actuando con responsabilidad y seremos los primeros en hacer frente a los incrementos de los combustibles mediante la reducción en nuestro gasto corriente. Con los ahorros generados, producto de nuestra disciplina financiera, vamos a minimizar los efectos negativos de esta medida que afecta a todo el país. Nos seguiremos apretando el cinturón de manera que no se vengan afectados los recursos para la salud, la educación, obras públicas y programas prioritarios que benefician a las y a los cretanos. Continuaremos el diálogo con las cámaras, sindicatos y organismos de la sociedad civil y ciudadanos en general buscando esquemas que favorezcan la economía familiar. Asimismo, he instruido a mi equipo de trabajo crear mesas de diálogo con todos los transportistas a fin de evitar que dichos ajustes económicos lastimen tu economía. En Querétaro, tenemos la capacidad, la decisión y la sensibilidad para hacer frente a estos retos. El alza a los precios de la gasolina no va a frenar a Querétaro. Querétaro está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.